Alma en pena Por vivir con la humanidad Por oír tanta falsedad Por eso hoy estás tan triste en tu soledad Y has nacido a mi querer Y he nacido para tu amor Entonces por qué importarnos y a nadie más Volvamos a ser felices Uniendo nuestro destino Sigamos por el camino de la verdad ¡Gracias!